hey qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a ver cómo hacer un kick profesional de mombatón y como ejemplo tome este track que de hecho es un bootleg de el track scorpion de quintino vamos a escuchar el drop primeramente y luego vamos a escuchar el kick solo y pues suena así muy bien podemos escuchar aquí en el drop dos diferentes tipos de kicks en la primera parte del drop y en la segunda en la segunda es este que básicamente y este es el kick que hice con el kit dos tenemos tres aquí y el kit 2 así que bueno para obtener este resultado es bastante sencillo en la sección de los clics vamos a seleccionar los primeros dos el pitch tracking si el primero y el segundo y vamos a escoger hard 5 como sample dentro de la carpeta de heart y en la segunda parte está este alexis hr 16b clap que está dentro la carpeta de machine alexis hr 16b este pack lo regalé hace poco cuando llegamos a los 70 mil suscriptores entonces les voy a dejar igual el link para que lo pueden descargar y pueden cargar exactamente ese sample si viene siendo este de aquí y en el tercero dice alexis hr 16b snare viene siendo creo que este snare uno de estos dos creo que es el primero también para que lo arrastran de ahí y lo ponen acá para obtener este pues resultado no y bueno el clic 3 no activen lo que es el pitch tracking si aquí está activado aquí está desactivado desactível solamente los primeros dos y aquí en el sub control pues obviamente vamos a ponerlo el pitch tracking también y ahora nos vamos a ir en los clics si al clic 1 simplemente como el sample está más largo lo que hice es poner más o menos aquí este el primer nodo para nada más escuchar la sección de golpe del snare el clic 2 lo dejé igual y el clic 3 algo parecido con el primero nada más un poquito más acá si es fácil de copiar y bueno de ahí en lo que es el amp la verdad la forma en como viene viene siendo algo así de manera default lo único que tienen que hacer es bajarle esto va a hacer que tengan un kick pues sin demasiado como digamos bass si ustedes quieren más bass en ese kick pues simplemente pues le suben o lo dejan exactamente como estaba no pero bueno el kick estamos tratando de recrear es básicamente así y en el pitch es muy sencillo escogí simplemente f5 aquí en 740 hercios de este extremo a este extremo y de aquí hasta acá a f1 44 hercios y las notas en el piano roll es f2 porque de hecho el kick que estamos tratando de recrear está en f2 perfecto de ahí se pueden ir al EQ y aquí corte 50 hercios porque contar 50 hercios bueno porque este kick no tiene casi nada de bajos es más que nada un kick con mucho golpe no tiene tanta información en los bajos entonces por eso le corte 50 hercios ahí ustedes lo pueden hacer igual y aquí añadí distorsión de tubo a la mitad lphp igual mix todo hacia la derecha y la mano todo hacia la derecha y no aplique compresión ustedes pueden aplicar si ustedes quieren y así es básicamente como tienen este resultado si yo creo que les va a servir este en cualquier producción que quieran hacerte un batón ahora bien si ustedes quieren el kick con más cuerpo vamos a desactivar lo que es el EQ gain y nos vamos a ir aquí en lamp y hacemos esto si en caso de que ustedes quieran si no pueden hacerle como en el drop que tenemos acá que probablemente aquí si tiene más información de los bajos del kick o le añadieron una capa aparte con un sub bass yo creo que es una capa de sub bass porque se escucha pum 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 o sea es como una pequeña melodía por ahí abajo pero bueno así es como ustedes pueden hacer un kick profesional de mon batón espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba espero que se puedan suscribir y nos vemos en el siguiente tutorial no